Quiere peinar pero la marca se lo impide Y le queda Pabla de Blasis que la deja muy corta en el rechazo más bella que presionaba No había falta, pareció que no, pero bueno, en fin El árbitro entendió que tampoco yo coincido con él Balón hasta la mitad del terreno, viene para Vizcarra La tiró al ataque para Milton, Casco entró al área por la derecha, mal piso y traba Ganó, está el gol de gimnasia, tiró Casco, tapó Chichisola Y después Casco no llegó al rebote porque lo cerró con lo justo Sacándola a Siriguiar a un costado Se ha salvado River y el árbitro ahora Cobró penal Cobró penal para gimnasia Por la acción posterior Me quedé en ayunas, te digo la verdad Porque yo seguí la pelota Y yo estaba notando que Chichisola le había tapado al Casco ese bombazo Vizcarra, Vizcarra le hacen el penal Sí, pero Bueno, habría que verlo No, no, me parece que cobra una mano Sí, sí, pero habría que verlo bien detalladamente Ojo, lo que veo es que Sirigliano Al once de gimnasia lo tocan claramente Claro, ahí está Después la jugada sigue A Vizcarra, lo tocan a Vizcarra, ese es el penal que cobra Después la jugada sigue, pero hay falta contra Vizcarra clara ahí adentro del área Bueno, el penal para gimnasia Ah, me olvidé, gol de Messi, dos a cero Bueno, el Barça viene liquidando su pleito Le va a pegar Gonzalo Vargas, ¿no? Le va a pegar el Oriental Aunque hay varios que se habían perfilado para la ejecución del penal cerca de la media luna Se queda para pescar el rebote, Gouz, por las dudas Vigila que el arguero esté bien ubicado el árbitro del partido Y que no haya ningún tipo de invasión naturalmente, la advertencia clásica Va a la orden, ahí está Vargas tiró, tapó el arguero Tapó Chichisola, la pelota remoto Y cuando le pegó Vizcarra, el balón terminó rebotando en Maidana Tapó Chichisola El penal que ejecutó Vargas Tapó Chichisola A la derecha y en el rebote Vizcarra tampoco pudo Se salvó River Da toda la impresión que Chichisola se adelanta para tapar El tiro de Vargas Sin embargo, esas que nunca se cobran Aparece Chichisola para tapar lo que hubiese sido el gol de Gimnasia Bien por el arquero En el rebote no pudieron Apareció Casco Volvieron a tapar Está muy bueno el partido en el nuevo gasómetro Entre River 0 y Gimnasia 0